Chocito Sport Ahí Chaca Azulo levantándose directo desde las costas de África señores Se quedó Vanela Ice 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 Baby Que montón de mierda señoras y señores El juego está en la línea señores Cepillín con la bola, vienen los cementos Viene el robo de base, el rollo tira La bola cae en el centro fin señores El rey viene corriendo para tercero señores ¡Está bien quieto! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡El 5 de los hermanos Suárez! ¡Qué montón de mierda! Por eso no son grandes ligas señores ¡Qué bacalao! Arroyo con el 5 señores ¡Qué hostia! ¡Qué hostia puñera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Me diría a este par de suines duros ahí Porque tienen que hacer swing duro Ponte rey de verdad Ahí lo más duro que pueda Lo más rápido Porque ese está a cincuenta y pico, oíste Si se le le va bien Le va voy a ti ¡Ahí, ay! ¡Bréntale, brítale! ¡Tú le ha adelantado y sácasela para el carajo! ¡Ah! ¡La sacó! ¡La sacó la cabrona! ¡La sacó! ¡Vamos! un animal salvaje señores que está pasando el lanzador se puso los patines y se convirtió el vuelo bien ya